El Azuqueca arranca este sábado su particular maratón de fútbol. Y es que los de Santinuero tendrán que afrontar tres partidos en siete días, dos de ellos a domicilio. Y lo hace además con el deseo de sellar cuanto antes la permanencia. Pese a que el colchón es relevante, nueve puntos a falta de ocho jornadas, los azudenses quieren evitar sustos. Cuanto antes mejor y tenemos que intentar sacar este partido y puntuar en este partido y puntuar en el siguiente que tenemos en la plaza. Tenemos que intentar sacarlos. No va a ser fácil porque ellos también se están jugando mucho, uno por arriba, otro por abajo. Te hablo del More y ahora del Almanza que es con el que hay que pensar. Y Almanza como bien dices, en los últimos partidos no ha ganado pero no ha hecho malos resultados. Tiene empates con equipos de mitad de la tabla, equipos de su pelea y luego ha perdido por la mínima con equipos como el Villarrubia, con el Deportivo y con el Conquense. Quiere decir que es un equipo que va a ser rocoso y en su campo más, o sea no va a ser fácil seguro. No era un negaba que la sucesión de partidos en siete días vaya a condicionar su planteamiento para Almanza. No, porque estamos como estamos. En la plantilla de la Azuqueca sabéis que nos hemos quedado con 15 jugadores del primer equipo y dos porteros. O sea, es como está. De esos 15 quitas a Atena y Fuente que está haciendo un esfuerzo por ayudar porque está fastidia con un pie y nos tendrá que ayudar. Más luego los chavales, los juveniles que tienen que echar un cable. Entonces la plantilla está como está. Yo sabía que estos partidos iban a ser así. No quiero llorar ni que parezca que quiero llorar, sino que es lo que hay. Tenemos que jugar los partidos y puede ser una piedra de toque buena o puede ser también en contra. Es decir, estos dos partidos nos puede dar un alivio y motivarnos si sacamos de estos dos partidos bastantes puntos. Y si por lo contrario, jugando fuera dos partidos, no logramos puntuar, pues estaremos nerviosos. Intentaremos luchar luego con el Madrid y José en casa. Pero que no va a ser ningún partido fácil porque la tercera ya sabéis lo que es. El técnico se plantea como gran objetivo lograr que la plantilla disfrute. Yo quiero que el equipo nuestro esté bien. Les voy a disfrutar. Han pasado momentos... Yo lo vi ya en Villarobledo. Aparte que salió el partido raro y no salió bien. Yo veo que al equipo le falta una chispa de alegría por todo lo que ha pasado. Entonces yo necesito que la zuqueca tenga una alegría. Más que yo, ellos. Para que la plantilla, aunque estamos cortos, se venga en arriba. Tenemos también un problema de la competencia. Prácticamente se sabe en el once. Uno arriba, otro abajo y eso tampoco es bueno. Te estás jugando a acabar la temporada lo mejor posible. Pero todas estas cosas condicionan. Entonces yo quiero que disfruten y que el equipo se lleve una alegría para intentar ir a más lo que nos queda de temporada. El azuqueca llega a la cita con las bajas de Zamora y Tena y las dudas de Fuentenebro y Pancorvo.